¡Suscríbete! Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio al tipo del espejo Unos siete días por semana Y así a no haber muerto Solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se cubrió la espalda Hazlo, como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo, como si ya supieras que se acabe Como si fueras a morir mañana ¡Suscríbete! 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 que no suele saltar Hazlo Como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo Como si las humedas se acaban Como si fueras a morir mañana ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡M diye si los pas comfortable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!